Estas Confirmo la baja Baja confirmada Es claramente infeliz Unidad incendiaria abatida Demoledora muerta Fierbrake muerto Profet eliminado Tirador aislado Energía sorrente disponible Sin salida evolutiva Demoledora muerta Anemigo eliminado Baja confirmada Enemigo avistado Un tirador Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada Listo para el despliegue Firebrake neutralizado Objetivo abatido Espectro la espera de órdenes Despliegue Es muerto Envía en un espectro A mi zona Baja con espectro Una baja enemiga Espectro en modo invisible Descarga detenido, está lista Desplegando R.A.P.S Baja con espectro Blanc R.A.P.S Últimos lanzados Buen energía baja, espectro abandona el área UAV aliado en camino Paquete de ayuda en camino Vamos a la base Los he carbonizado Se aproxima un ataque relámpago Sigan así, lo lograremos Firebreak muerto Desplegando centinelas Objetivos cumplidos Preparen evacuación Las grandes habilidades producen grandes victorias Para estar obsoletos Han luchado bastante bien Activo de la pandemia La función de la pandemia La función de la pandemia La razón es la máxima De esta imagen De esta imagen Tenemos la imagen